Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, quiero empezar pidiéndoos disculpas porque bueno, ya sabéis que teníamos un montón de vídeos pendientes, el último vídeo Stellaris, el de Imperator Rome, hago un vídeo extra, por ejemplo, he sacado hoy excesivamente pronto la segunda parte del MP Cooperativa con Chico Percebe, a los Rechofieron 4, porque la tenía que haber publicado el viernes pasado, en fin, ha sido un fin de bastante loco personalmente, aparte estoy bastante malo en las tripas, quiero agradecer también un montón los mensajes de apoyo, y bueno, pero bueno, ya estoy en camino de la recuperación, por fin, he podido ir hoy al médico y me ha ayudado bastante, así que nada, vamos a recuperar la, intentar recuperar la normalidad en la medida de lo posible, empezando por este diario de desarrollo de Europoner 6.4, que adelanto a nivel de mala noticia, guión buena noticia, vale, porque esto es debatible, que van a empezar a ser mensuales a partir de hoy los diarios de desarrollo de Europoner Universalis 4, esto quiere decir que el próximo diario de desarrollo será el 3 de diciembre, vale, y recordad que hoy es 5 de noviembre, como pone por aquí arriba, así que el próximo se va para dentro de un mes prácticamente, y digo que no es mala noticia del todo porque, sinceramente, puestos a tener diarios de desarrollo pochos, preferimos que sean diarios de desarrollo importantes, que traigan contenido, que enseñen en lo que han estado trabajando los desarrolladores de verdad, y que no sean diarios de desarrollo que digamos, pues para esto mejor no hagas nada, ¿no? En ese caso, pues, obviamente el lado negativo es que hay 3 semanas, 4 semanas de por medio en las que no hay nada, pero bueno, aprovecharemos para traer diarios de desarrollo que se han quedado pendientes, como el que me habéis pedido un montón de veces de los nodos de comercio, que no lo traje, el de los nodos de comercio en Europa, y aprovecharé también, pues, para enseñar algún mod, para enseñar el juego este de mesa del Euro Buenos Aires, que os mola un montón, así que, que nada, o sea, que no será por falta de contenido en el canal. Dicho lo cual, tenemos nuevo, he vuelto a poner lo de los avisos, en plan de, ahí está por ahí el Twitter y tal, para que la gente lo tenga más visualmente y esas cosas, así que nada más, empezamos con un diario de desarrollo que se centra en cambios de calidad de vida, algunos son ultra, ultra, ultra bienvenidos, por parte mía, al menos, me parece que son geniales, es decir, de esto lo tendrían que haber metido antes, y que también mola, pues, que se han dedicado a corregir estas cosas, en vez de haberlas dejado de lado, y quién sabe si en Europa o en el Salis 5 lo hubieran corregido, ¿no? Es a lo que vamos un poco. Y empezamos un poco por algo que yo habría pedido un montonazo, un montón, un montón, un montón, que es, que llega la gestión de estados al Macro Builder, al Macro Gestor, como lo queréis llamar, y es que ahora, por fin, desde el Macro Builder, vamos a poder decir qué estados queremos que estén, qué provincias queremos que estén con los estados, si las queremos sacar, etc., podemos hacer los cores, maravilloso, por fin, se lo había pedido un montonazo la gente, y bueno, por fin lo acaban metiendo dentro del juego. También vemos por aquí que vamos a poder tener todo tipo de interacciones que se introdujeron con los DLCs, por ejemplo, todo el tema de los monasterios, el tema de los estrellas, etc., ¿no? Aquí estamos viendo los edictos defensivos que introducen, pues, ya digo, características que han ido llegando con DLCs a lo largo del tiempo y que por algún motivo no se incorporaron al Macro Builder, pues, la verdad que recibe un montón de nuevo contenido, un montón de mejoras, y aquí estamos viendo los edictos defensivos, ¿no? Que no recuerdo exactamente ahora de qué DLC eran, pero vamos, que por ahí están, proteger el comercio, etc., ¿vale? De Mandate of Heaven nos dice, y efectivamente, además vamos a poder poner todas aquellas modificaciones que significaba delegar en administraciones algunas provincias, como eran las metrópolis de Zirrom, las órdenes sagradas de Golden Century y los pasas, que entiendo que son del Cradle of Civilization, porque de Dharma no me suenan, así que probablemente sean de Cradle of Civilization, que vemos a los jesuitas, como no, y aquí estamos viendo cómo se asignan a los pasas. En general es que esto me encanta, tío, porque me parecía súper incómodo tener que ir a la provincia y hacer clic en lo que demonios tuviésemos que hacer clic, o sea, era bastante, bastante incómodo, ya por fin el hecho que llegue al Macro Builder, pues está genial. Los edificios de las compañías de comercio, también, incluso nos indicarán aquellos que están, aquellos que no están, etc., así que perfecto, porque antes no se veía muy claro tampoco qué edificios habíamos construido, teníamos que ir provincia por provincia, incluso a nivel de edificios era muy, muy extraño, porque al fin y al cabo como que los edificios siempre habían estado en el Macro Builder desde que salió el juego, y estos en concreto no estaban, así que nos alegramos de que lleguen. Como veis, están todavía bastante en una fase temprana de desarrollo, o sea, quiero decir, veis que aquí arriba están los iconos como que todavía no tienen arte propio, vemos que ponen TC en plan de Trade Company, SU, pues no sé qué será SU exactamente, pero bueno, ahí está, un montón de cosas que llegan al Macro Builder en relación con los estados, así que guay en ese aspecto. Ahora dice que también que va a cambiar la forma en la que funcionan algunas unidades especiales de algunos países, como son los estrells y los cosacos, ¿vale? Se van a acumular de una forma distinta al ejército, de modo que se reflejará mejor en el índice de poder del país, así que bueno, me alegro de que mejoren eso. El tema de los estandartes creo que lo tocan también, ¿vale? Creo que lo mencionan un poco por aquí abajo. No, no lo menciono, bueno, no sé por dónde lo mencionaban exactamente, pero bueno. Al igual que los genízaros, que los cosacos, que los estrells, pues los estandartes también se van a acumular de forma distinta y, pues, representar mejor el índice de valor del país, los tendremos más en cuenta a la hora de representar nuestro poder, etcétera, ¿vale? Bueno, hay varios cambios que luego están interesantes también. Deciros también que ahora, a la hora de pedir pasta en las paces, nos enseña el total de Warscore que va a significar el dinero que podemos llegar a alcanzar, es decir, aquí como veis en la imagen, bueno, no sé si se aprecia el todo bien, ¿vale? Dice que el máximo que podemos pedirles es 345 con 5 préstamos y que eso significaría un 25% del Warscore que antes no se enseñaba, así que ahora sí que se enseña, lo cual mola. También vamos a ver si le damos una provincia a un vasallo la cantidad de deseo de libertad que le quitamos, de deseo de libertad, exactamente, que eso lo conseguíamos igualmente si se lo dábamos de forma individual después de la paz, pero bueno, ahora nos saltamos, nos podemos saltar ese paso y que directamente obtenga ese bonificador o esa reducción de deseo de libertad. Bueno, efectivamente que le caigamos mejor a nuestro vasallo, ¿no? Más novedades, ¿qué era esto? Ah, vale, que ahora se va a unificar el cambio anual que tenemos a la hora de llevarnos bien o mal con una nación extranjera, ¿vale? Porque antes, como sabéis, pues decíamos, bueno, pues por la agresión expansiva nos vamos a ir llevando mejor con ellos en un punto con el año, por esto otro nos vamos a llevar peor con ellos y por esto otro nos vamos a llevar mejor con ellos. Entonces era un poco confuso, no sabíamos en cuánto cambiaba realmente la relación con este otro país, así que ahora lo vamos a ver por fin de forma sumarizada, de forma resumida, ¿vale? En este caso vemos que los otomanos se van a llegar como más tres anualmente al año con Aragón, así que en este caso bastante, bastante guay, porque bueno, antes podíamos ver un montón de modificadores y no sabíamos muy bien en qué quedaba la cosa, ¿vale? Se rehacen totalmente las ideas de los mercenarios de Suiza o de Suiza, incluso va a tener un nuevo sistema de gobierno único y un gameplay único también Suiza, ¿vale? Muy centrado en los mercenarios y esto tiene que ver con que el sistema de mercenarios se rehace totalmente de cara a la siguiente parcha, a la siguiente expansión y bueno, va a ser interesante jugar con Suiza como con un montón de países en Europa, ¿vale? Y aquí finalmente nos ponen una lista de un montón de cosas que han cambiado también, que no son las únicas que van a cambiar de cara al lanzamiento de la expansión, pero es un poco lo que tienen trabajado hasta el momento, ¿vale? Por ejemplo, ahora a la hora de construir tropas dentro de un ejército, que sabéis que hay un par de botones, una de las cosas que no veíamos era el límite de fuerzas totales que teníamos en nuestro país, ahora nos lo indicará, de modo que tendremos pues esa información extra con la que gestionarnos a la hora de crear ejércitos, ¿vale? A la hora de utilizar el transporte automático, el general siempre estará en el primer batallón que se mueva, van a mejorar o arreglar el tema de la inconsistencia que hay con las treguas, ¿vale? Que no muestra realmente la fecha que hay, se va a mostrar mejor en el macro builder diplomático el tema de los países que están cabreados por nosotros. Bueno, ahora nos van a mostrar mejor también aquellas opciones extra que existían en el juego, pero que no aparecían en el macro builder, como el tema de darle tierras a vasallos, dar reclamaciones, dar cores, amenazar con la guerra, etc. También habrá una alerta de que si una acción nos va a hacer que perdamos pie siendo musulmán, pues nos lo mostrará, nos avisará de ello. El macro builder nos va a mostrar también la opción de dar una ciudad libre o de garantizar el estatus de ciudad libre, mola también. Seleccionar a un líder, ahora nos mostrará si está entrenando o no. Y también nos va a avisar de que vamos a perder el modificador de ganar innovación, gracias a la tecnología, nos mostrará si va a expirar, pues nos avisará diciendo, eh, pilla ya la tecnología que si no eso te lo vas a perder, ¿vale? Y finalmente los almirantes y los generales que sean reyes, es decir, reyes que hayamos hecho almirantes o generales, ya no van a tener el doble check de la muerte, ¿vale? Así que va a ser más difícil. Esto es un nerf para España, para Castilla bastante importante. Los que no lo sepáis, ¿vale? Digamos que los generales tenían un check de muerte, es decir, que de vez en cuando se miraba si morían por edad, ¿vale? Y los reyes tenían otro. ¿Qué pasa? Que si hacíamos a un rey y lo hacíamos general, tenía dos, o sea, tenía dos oportunidades cada cierto tiempo de morir, ¿vale? Una por ser rey y otra por general. Ahora esto ya no va a pasar, solo va a tener una única, que es lo lógico, pero que es un nerfeo para aquellas veces que nos queríamos deshacer de un rey y lo poníamos de general, ¿vale? Y esto es todo básicamente por este diario de desarrollo. No es que nos hayan contado un montonazo de novedades, pero como digo, son bienvenidas. Lo único que digo que, eso, por otro lado, un poco triste que no vayamos a tener más diarios de desarrollo hasta dentro de un mes, pero bueno, si tendrán más chichillé, quién sabe. Igual tengo que hacer un vídeo de media hora hablando de esto, como pasa un poco como con el de Hell's Fire in 4 cuando salió lo de España. Perdonad por que me trabe, perdonad por que no estés excesivamente fluido, pero es que tengo que pasar como dos días en ayuno y es un poco hardcore, entonces no estoy como muy fuerte que digamos, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!